El presidente de la República, el presidente de la República, el presidente de la República, al ministro Paliza, a mi colega Lisset, gobernadora de nuestra hermana provincia de Salcedo, a nuestro distinguido senador Kelvin Cruz y nuestro amigo Peguero. Nada decirle que hoy es un día glorioso, hoy es un día de celebración en estas comunidades todas, porque hoy en esta comunidad se inicia el verdadero cambio del presidente Luis Abinader. Bienvenidos todos y Luis, gracias por representar el cambio y por ser el hombre que eres de palabra. Gracias y que Dios te siga bendiciendo. El presidente de la República, el ministro de la República, administrativo y agricultura, respectivamente. Y como nativo, criado, desarrollado y viviendo de esta comunidad, no debo dejar de pasar de saludar a algunos funcionarios que son nativos de este, que son miembros de este gobierno, porque son de esta comunidad, como en el caso de Julio Tavera, de Obra Pública, Ligidero Alex Peguero, mi hermano, director de Lidia, y el mejor director provincial de salud pública que tiene este país, el doctor Nelson Rafael Tózme, que ha hecho un trabajo extraordinario en el asunto del control. Señor presidente, este puente fue construido en 1934 y en 1988 hicimos huelga para que se construyera por el estado de deterioro que estaba llevando. Fue prometido varias veces, en el periodo de 96, 2000, 2004, hasta el 2020. Todos los presidentes lo prometieron, pero usted es el único que ha cumplido. Cuando en noviembre del año pasado, en el plan de los 100 días, usted vino a inaugurar una casa y prometió y designó a Kelvin como encargado de este proyecto. Un estado amenazada por el estado de deterioro deplorable de la infraestructura del puente Jamo en la comunidad de Sabaneta, que representa un elevado grado de corrupción, un grave estado de desgaste en la rosa y daños estructurales que han puesto en peligro el tránsito de vehículos y de carga durante un largo periodo de tiempo. Este puente fue construido en el año 1934 y ha cumplido un rol determinante para la conectividad, movilidad económica y social, seguridad y bienestar de toda la región durante más de 85 años. Nuestro senador, Ramos Rogelio Genao, nuestra gobernadora, nuestro alcalde, de más funcionarios, los contratistas, padres y principalmente a esta comunidad en la cual por muchos años hemos caminado por esta zona y este puente y lo veíamos siempre como una necesidad. Lo importante nuestro es que aún con la crisis que tiene este gobierno, una crisis creada por una pandemia y está la pandemia y también las consecuencias económicas de esa pandemia que le estamos viendo en muchísimos aspectos de nuestra vida. Nosotros hemos buscado el dinero, los fondos para atender los aspectos más relevantes y las obras más importantes y las obras más necesarias de la sociedad dominicana. Y por eso inmediatamente llegamos al gobierno, pues vinimos a La Vega, identificamos, así como en la gran parte de la provincia del país, identificamos las principales obras y esta estaba en la número uno de lo que requería La Vega por todas las razones que tanto pudimos ver en el video como que el ministro del INE pudo describir. Esta obra es muy necesaria desde el punto de vista de la producción agrícola, del transporte, de la unidad de comunicación entre dos muy productivas provincias que son la provincia de Hermanas Virabal, Y functioning y la superficie de la compañía. Y murió de charly. Y murió de charly. Amén. Gracias por ver el video.